qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio tengo un 2017 Chevy Impala y la dueña me dijo que quiere instalar unas leds este episodio le traje unas leds que son mías entonces las voy a probar porque ustedes saben que estos autos nuevos tienen tapas en los proyectores en la parte de atrás tienen tapa entonces no sé si le vayan a quedar las que tengo son estas luces entonces quiero aprovechar para probarlas si no le quedan le voy a comprar las auxilio de las que son más cortas que vienen simplemente aquí se conectan como el foco regular si le quedan estas muy bien le voy a dejar estas si no va a tener que comprarme otras y estas son 9005 y es las que lleva este auto 9005 entonces voy a enseñarles ahorita cómo se ve el antes y después probando esta voy a ver cómo se ven y así les voy a enseñar también cómo se cambian en caso de que ustedes quieran agarrar unas y si se fijan obviamente se ven amarillas no se ven muy bien y ustedes saben que en este canal nos gusta cambiar todo entonces voy a ponerle la de este lado y así vamos a ver la diferencia y vamos a ver si caben con las tapas porque recuerden si ponen luces y le quitan la tapa el agua la tierra todo se les va a meter en este caso alguien ya lo hizo si pueden ver ahí adentro se ve mucha basura alguien ya abrió la tapa y no se la puso y toda la basura se metió pero vamos a probar ahorita a ver cómo se ve una de aquel lado y van a ver la diferencia este impala tiene un motor de cuatro cilindros el acceso a las luces quitando esta tapa simplemente la giran destapan vamos a esperar que se enfríe un poco porque el auto está caliente de este otro lado hace unos meses hice un chevy malibu hay que quitar esta para que nos dé acceso a la tapa ustedes ya lo vieron eso simplemente se jala y la parte de arriba de donde va el líquido para los limpia para brisas se puede quitar y se quita esa tapa pero en este vídeo como les dije va simplemente voy a poner esa luz para ver si cabe con la tapa y si cabe voy a hacer las dos pero por ahora vamos a esterear a ver si esta cabe si pueden ver el foco está muy pegado a la parte de la luz de atrás entonces no hay mucho espacio y si son 9005 entonces estas luces no van a caber porque es muy larga y si le quitamos la tapa todo el agua y la tierra se va a meter entonces lo que vamos a hacer esta vez simplemente probar que tan brillante se ve esta luz como pueden ver la luz ya está puesta pero tal vez con la tapa si quede pero como estas luces son de abanico se va a calentar mucho puede que la luz se dañe entonces también no queremos eso ustedes cuando agarren luces también tienen que ver primero que es lo que le queda a su auto como les digo esas luces tienen abanico y todo el tiempo están sacando el calor para atrás de la luz entonces por eso es mejor agarrar unas auxilio o unas que sean de este tamaño para que no tengan problemas de que se le caliente y se fundan el foco ya está conectada ya está puesta ahora simplemente vamos a prender las luces y veamos la diferencia miren hermoso se ve en cámara se ve bien pero aquí en vivo y en directo se ve espectacular se ve muy brillante original LED comenten ustedes que les parece mejor tener originales en su auto o tener luces blancas para mi obviamente ustedes saben que las LED son las mejores preferible a HIDs ya tengo la original otra vez para atrás y como les dije esto ya lo hice en un Chevy Malibu comentenme y háganme saber si ustedes quieren ver esta instalación de nuevo pero vamos a agarrar unas luces chicas como en el Malibu y ese video del Malibu lo voy a poner aquí para que ustedes vayan y lo vean como se cambian las luces porque es precisamente lo mismo que en este como les digo yo prefiero el LED y apenas hice un video en mi auto en el cual una compañía llamada Jaira Motor me mandó estas luces para que les hiciera el review y se ven increíbles quite la mía que tiene sticker bomb voy a empezar a hacer la otra y estas luces también las voy a arreglar también en la descripción va a estar el link de la compañía Jaira Motor para que vayan y agarren sus luces en caso de que ustedes tengan su Accord y las luces ya estén muy quemadas y quieran agarrar unas nuevas miren como se ven déjenme las prendo para que vean el setup que yo tengo estas están bastante brillantes y como ustedes saben yo tengo las que cambian las luces que cambian en las intermitentes tengo las auxilio en las altas y tengo mis cidad en las bajas y como pueden ver todo el setup es blanco se ven increíbles estas luces y también por eso agarre estas luces nuevas porque el auto de la otra ya estaba muy quemada y la que tengo de sticker bomb tengo que trabajar en la otra para terminarlas pero como les digo en la descripción va a estar el link de la compañía Jaira Motor ellos solamente venden en Estados Unidos así que si ustedes viven en Estados Unidos pueden agarrar estas luces y también en la descripción va a estar el descuento va a estar el código para el descuento para que agarren un 30% de descuento cuando hagan la compra de sus luces chequenlo si ustedes necesitan luces con ellos pueden agarrar unas luces muy buenas la calidad es buena como las luces originales aparte de que la calidad es buena están muy económicas espero que les haya gustado este episodio voy a trabajar en el Impala cuando me lleguen las luces que voy a ordenar y si ustedes quieren ver el video completo haganmelo saber espero que les haya gustado este video no se les olvide compartir darle me gusta y suscribirse nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!